Dímelo mi gente Mi gente, hoy vamos a hablar sobre Mónica Robles Muchos me preguntan si Mónica Robles va a salir en la sexta temporada del Señor de los Cielos Hoy lo vamos a hablar, así que si te interesa pues suscríbete y quédate hasta el final del video La mayoría de los seguidores del Señor de los Cielos están confundidos Porque yo he visto algunos videos circulando por ahí diciendo que Mónica Robles va a regresar en la sexta temporada del Señor de los Cielos Pero mi gente, aquí en este canal siempre trato, trato de sacar la verdad Pues les tengo malas noticias Mónica Robles no va a salir en la sexta temporada del Señor de los Cielos Pero tampoco eso no quiere decir que no va a salir nunca Sino que creo que todos sabemos que Mónica Robles se hizo la muerte en la quinta temporada Y puede ser que aparezca en otras temporadas Pero por ahora en la sexta temporada ella no va a salir porque decidió dejar la serie Porque ya no quiso seguir con el mismo personaje Así que por eso ella decidió dejar un tiempo el personaje Así que mi gente, ya saben, no crean todos los videos que andan por ahí diciendo que Mónica Robles va a volver Porque ella no va a volver De todos modos, aquí les voy a mantener informado por si Mónica Robles va a tener Aunque sea algunas escenas en la sexta temporada Así que mi gente, no los crean Lo les digo en este canal, siempre trato de sacar la verdad Así que mi gente, sin nada más que decir Lo siento, Mónica Robles no sale en la sexta temporada Y el culpable no es el productor, ni el escritor, ni Telemundo Sino es la actriz que decidió dejar el personaje por un tiempo Así que ya saben mi gente, Mónica Robles no va a salir en la sexta temporada No crean todos los videos que andan por ahí Así que el único canal que siempre dice la verdad es esta Así que si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal Que le actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos También no olvides seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook Y por último voy a enviar saludos a las personas que me fueron a seguir en Facebook Saludos a John Sornero Saludos a Ángel Segundo Espinosa Saludos a Camilo Herrera Y saludos a las personas que me siguieron en Instagram Saludos a Silvita Jampa Saludos a Chiquis Y sin nada más que decir mi gente Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video Pues te invito a que me sigas en mis redes sociales en Instagram y en Facebook Todos los links los voy a dejar en la descripción del video Y nos vemos hasta la próxima